Cuando esta tierra se encienda en fuego, ¿dónde iremos a morar? Cuando esta tierra se encienda en fuego, ¿dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Cuando esta tierra se encienda en fuego, ¿dónde iremos a morar? Cuando esta tierra se encienda en fuego, ¿dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor, ¿dónde iremos a morar? Cuando esta tierra se encienda en fuego, ¿dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga, a su reino me llevará Cuando Cristo venga, a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier Ya no soy más de este mundo Soy del reino celestial Yo solo espero ese día, cuando me levantaré En la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal Ven la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal Entonces hay triunfante, victorioso yo estaré A mi Señor Jesucristo, cara a cara me des A mi Señor Jesucristo, cara a cara me des Celebrantos para mí Con los redimidos al cordero yo alabaré Con los redimidos al cordero yo alabaré ¡A mi Señor Jesucristo, cara a cara me desprecie por doquier ¡A mi Señor Jesucristo, cara a cara me desprecie por doquier! Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca le edifiqué Siento Jesús la base, siento Jesús la base El fundamento de nuestra fe Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca le edifiqué Siento Jesús la base, siento Jesús la base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca le edifiqué Siento Jesús la base, siento Jesús la base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Música 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 Música